Muchas muertes. Doctor Espinosa, nos vamos con un titular lamentable. Hay mucha gente escribiendo que quiere vacunarse, que es joven, que siente que tiene obesidad. Pero esto es insólito, este es el Mercurio de Calama en su titular. Aplicaron vacuna para perros más de 100 calameños. Los veterinarios aplicaron una vacuna que se llama óctuple para perros en personas en 100 calameños, aduciendo que combatía el coronavirus. Volvemos con información, con conversación. Hay gente escribiendo, tengo 31 años, pero tengo dos hijos. Tengo una obesidad menor, pero me quiero vacunar. No cuadró en el cuadro obesidad seguramente. No, porque no están todavía, claro. Ah, ya hay 11.35, vamos. Bueno, voy con el detalle de la noticia que habíamos adelantado antes de ir a la pausa, donde más de 100 personas se habrían inoculado con vacunas para perros en Calama. Pero ojo a esta noticia y este hecho ocurrió el año pasado. Lo que pasa es que recién entonces se está conociendo toda la investigación legal al respecto, pero esta insólita situación ocurrió durante el año pasado en la ciudad de Calama, donde dos médicos veterinarios habrían inoculado a decenas de personas con la vacuna óctuple que se utiliza para diversas enfermedades que afectan a los perros, entre ellas el coronavirus canino. Y finalmente entonces, esto se está investigando. Hay una, a ver, uno de los profesionales identificados como CPC, dueño de la veterinaria de la ciudad, incluso elaboró un informe denominado inmunización cruzada con vacuna coronavirus canina como tratamiento preventivo en seres humanos. Esto afirmaba que en Argentina existían experiencias exitosas contra el COVID-19 mediante la aplicación de vacunas para canes en seres humanos. Así que esto fue lo que intentaron hacer. Hoy día existe una sanción sobre ellos, sobre la autoridad sanitaria, lo ha sancionado con el pago de 180 UTM a cada uno, pero finalmente es parte de esta información insólita que ya está circulando en varios medios nacionales y que corresponde a algo ocurrido el año pasado cuando no se había comenzado a vacunar. Que eso por un lado, uno dice que hubiese sido muy peligroso si es que ustedes hubiesen además dicho o haciéndose pasar de que era una vacuna Sinovac o Pfizer. No, aquí parece ser que a la gente la engrupieron, como podríamos decir diciendo que en Argentina el tratamiento con vacunas para el coronavirus canino eran efectivas para los seres humanos. Esto es una investigación en curso entonces en el norte del país. Bueno, la verdad es que es una situación bastante fuera de lo común que ocurrió el año pasado, pero que tiene que ver un poquito con la impaciencia de mucha gente de querer vacunarse. Hemos recibido mucha, mucha gente que es joven, que entiende que está en riesgo hoy día más que antes, que hay varias variantes que están haciendo que también la enfermedad sea distinta. Incluso para usted, doctor Latorre, ¿ustedes han visto cómo ha ido evolucionando la enfermedad? Sí, sin lugar a dudas. Y me gustaría decirte, Julio César Monse, que tal vez acá el gran pecado original que tenemos nosotros es que hemos normalizado que las personas pobres o que tienen menos acceso o que son vulnerables, porque no solamente es una pobreza en términos medibles de economía, viven menos, se enferman más, fallecen antes, en general, antes del COVID. Y cuando aparece el COVID, esto se vuelve aún más gráfico y afecta de manera transversal a toda nuestra comunidad. Y yo creo que un país que quiere aspirar al desarrollo no puede hacerlo con unas personas avanzando a una velocidad y el resto quedando rezagado. Hay un concepto, tenemos que ser como un equipo de rugby, en el cual el equipo tiene que funcionar como un todo, porque no basta que haya un gran jugador muy bueno que trate de ganar el partido. Es fundamental que todos trabajen juntos y tal vez incluso sin tener ninguno que se destaque sobre los demás, si trabajan como un equipo, todos, el más grande, el más chico, el más rápido, el más lento, el que tiene más ímpetu, el que es más analítico, si todos trabajan juntos, ese equipo puede ser exitoso. En el caso nuestro como país, la cantidad de personas que han fallecido y que todavía no les hacen un homenaje en este país, no les hacemos un homenaje, más de 33.000, y sin embargo cuando fallece una alteza real británica, el Congreso le diga un minuto de silencio, me parece que hay una asimetría, hay una desconexión, que no está mal, tal vez ellos quieren dedicar ese minuto de silencio, pero extendamos este minuto de silencio a todos los chilenos que han sufrido una pérdida de un familiar, a los equipos de salud que han visto partir, a todos los pacientes complejos, que muchos de ellos ni siquiera se han podido despedir de su familia, y hagamos un momento, país, para cambiar el manejo de la crisis, y en eso he escuchado y he visto con mucha alegría la experiencia de Nueva Zelanda con Australia, y por eso también me hace sentido el ejemplo del rugby, donde ayer abren sus aeropuertos, después de un año, después de un año, y ellos están viviendo lo que se llama el cero COVID. Portugal decidió cambiar la forma de manejar la pandemia y ha logrado reducir los casos activos de forma significativa y las muertes, y ellos estuvieron en una situación tan compleja como la nuestra, por lo tanto, ¿existen otras posibilidades de manejo del COVID? Y la respuesta es sí, los comités pueden trabajar en buscar algo que inspire a la ciudadanía, que nos saque de estinerse, que decía el doctor Espinosa, donde 100 muertos nos parece que es lo normal, y que digamos, cambiemos el enfoque, y acá el enfoque, creo yo, tiene que inspirarnos a dejar de hacer lo que estemos haciendo, a que no sigan funcionando las empresas que no son esenciales, a que las personas que tienen mayores riquezas y que han crecido su riqueza, sin que los obliguen impuestos internos, vengan y entreguen parte de su patrimonio para ayudar a salvar al país, a que todas las instituciones trabajen juntas, ¿en qué? En una meta que nos pueda llevar al cero COVID. Es una meta ambiciosa, es una meta difícil, es una meta que requiere una serie de medidas drásticas, pero probablemente es una meta que en el mediano plazo nos va a tener en un lugar de mayor felicidad que en el que estamos hoy día. Hoy día estamos sufriendo, pero no todos sufren igual. Yo soy de los afortunados, vivo en un lugar cómodo, tengo un trabajo donde puedo de alguna manera organizar y ayudar a los demás, me siento útil, me siento que estoy haciendo algo para apoyar en la pandemia. Estoy tratando de cuidar a las mujeres embarazadas, por ejemplo, y tratar de hacerlo de una manera cálida y afectuosa, que tenga y mantenga ese vínculo humano, pese a todas las dificultades del COVID. Sin embargo, no todas las personas están viviendo el COVID de la misma manera, y hay personas, se acerca el invierno. Hoy día tenemos aviso sobre unas eventuales lluvias. Cuando llueve en mi casa, muchas veces prendo la chimenea, prendemos una estufita, y nos sentamos e incluso disfrutamos de la lluvia. Pero muchas veces desde chico, mi papá siempre me recordaba y me decía, Ignacio, cuando llueve, recuerda que hay gente que no tiene techo, y hay gente que se moja, y lo que para nosotros puede ser un espectáculo natural y bello, para otros es terrible. Y eso ocurre en cada situación natural, que viene a demostrar nuestra precariedad. Cuando se produjo el gran incendio del Paraíso, al cual ya pasaron siete años, no afectó las casas de ciertos barrios, afectó las casas que están en quebrada. ¿Y quién vive en una quebrada? Hubo alguien que dijo, yo no los invité a vivir acá. Imagínense, eso lo dijo un político. Y resulta que la gente, como que hubiera recibido una invitación. Vivimos en un país muy desigual, y podemos trabajar para hacerlo menos desigual, a lo menos en acceso a la salud. Y bueno, la idea del serocovid la están trabajando muchos médicos y científicos en nuestro bahía.